Buenas, mire Delivery, le voy a decir una cosa, usted no es quien para estarme trayendo a Flory a mi Oye, déjese de estar cogiendo confianza y atribuciones que nadie le ha dado Y por favor, lárguese de mi presencia Mi amor, pero que pasa Mi amor, mira Delivery, no escuchaste que te vayas Cogiendo confianza No, 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 no Ay Dios mío, llévese sus flores Se preocupe Ay mi amor, quítalo de mi presencia, que gente así me estorba Espera, espera No, no, espera No, 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 mi amor ¡Ey! ¡Entregado ya! ¡Entregado! Ven acá, ven acá ¿Y esas flores? Para Belkis, el amor de mi vida Voy ahorita un momento a llevársela para allá Mira, que te iba a decir Tienes que tener cuidado con ella Haz un comentario ahí de que ella es una materialista full Ten cuidado No, no, pide cuidado Bueno, yo se lo te aconsejo Mira, llévame tres plátanos a la calle 5 Está ahí donde Sofía Y ya, que fue lo otro, que está apuntado aquí Calle 5 Y una papa ¿Ve quién me quiere a mí? Que ellos somos el uno para el otro No se preocupe Al final te hay que decir, hombre Pero un consejo Eso es lo que se comenta No me asustes, hombre ¿Qué te digo? Si tu hermano te lo sabe Bueno, ya te sabes Seguimos hablando Cris, ¿qué eres tú? Hola, mi corazón Hola, hola Mami, estaba pensando en ti Tú me inspiras Y por eso te traje flores, cariño bello Eso para mí es a flores Claro que sí, amor ¿Y qué más tú me trajiste? Ay, no me dio el dinero para traerte Unos chocolatitos No te dio el dinero, ¿verdad? No, mami, pero no te preocupes Que luego tendré para llenarte De todas las comodidades que te mereces ¿Te gusta, amor? Muy buena Buenas tardes Buenas, Alberto Mire, Delivery Le voy a decir una cosa Usted no es quien para estarme trayendo flor y a mí Oye, déjese de estar cogiendo confianza Y a tus ilusiones que nadie le ha dado Y por favor, lárguese de mi presente Mi amor, ¿pero qué pasa? Mi amor, mira Delivery, no hay que traerte ¿De que te vayas? ¿Cogiendo confianza? ¿Cogiendo confianza? No, no, no Ay, Dios mío No tienes esas flores Se preocupe Ay, mi amor, quítalo de mi presencia Que gente así me estorba Ay, pero hay gente como que se atreve a tantas cosas Dios mío No, no te hayas 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 Porque ve que uno se ve bien y todo Pero yo lo único que quiero es que tú me digas dónde está tu guagua Y si tú me vas a llevar a salir Porque me imagino que sí Yo la tengo aquí, la guagua, paseada ¿Te lo voy a enseñar? Sí Ay, para ver si se me olvida este marrato ¿Me llevas a pasear? Mi amor, ¿me enseñaste a ver? Ay, me encanta No, 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 no No, 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 no ¿Lo resuelvo? ¿A Juan? Ah, ok, está bien ¿A Juan? Está bien, está bien Yo cobro aquí Ok Christian Hola, mi amor qué es eso de mi amor después de esa vergüenza tú me hiciste pasar ayer en tu casa viendo decirle mi amor yo no entiendo esto eso fue una estupidez de mi parte eso fue como una prueba que te puse para ver cómo te comportabas tú sabes que al amor hay que ponerle pruebas mi amor como esto yo no entiendo eso de pruebas hay bueno quizá tú no lo entiende ahora pero en un futuro lo entenderás lo importante es que en para acá así mi vida tú sabes que tú eres mi amor y sí que mi cosita linda eso me dolió mucho no lo vuelvo a hacer bueno ya me perdonaste ya se te fue la no aquí hay una lista de cosas que necesito en mi casa y yo necesito que tú me la lleves yo sé que tú estás cuidando aquí hoy aquí hay alguna cosita que voy a necesitar yo no tengo dinero para pagarlo yo sé que tú no me va a decir que no pero que no me voy a decir que no me voy a decir que mi terrencito de azúcar está bien yo te la llevo te la llevo está bien mi corazón no está arreglante si tiene que estar aquí si está y me la llevas está bien está bien chao chao y y y y Música Ahí mi mamá Quiero cerrarle un ratito aquí al patrón Yo vengo ahí una vez El amor de mi vida hay que hacerlo Pero dos mil quinientos me hizo esta cuenta Esa es la mujer que yo quiero ¿Qué voy a hacer? Música Hola mi amor Vito, vamos a ver que decidiste hablar Ay que lindo detalle, ay que bien Como tú estás Bello como siempre Siéntate ahí mi cielo Gracias tú, que va a ser hoy Donde tú me quieras llevar ahí vamos Tú sabes que yo estoy para ti 24-7 Vamos a enseñarte a manejar hoy que tú dices Sí Claro De verdad que yo no sé Este delivery se ha cogido una confianza que no me imagino por qué será Mira, hágame favor, deje eso ahí y retírese que nosotros estamos muy ocupados Belkis Belkis, por favor Pero por qué me haces esto Porque soy pobre Porque soy un simple delivery Y tú te burlas así de mí Da que esa confianza de tú hablar así a ella, eh Ay, yo no sé mi amor Este hombre se ha cogido una... No, no, no No, 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 mi amor Ay, no, no te busques problemas Ay, no, por él no te busques problemas Cálmate, ve por ahí, respira Respira Oye, yo te voy a decir una cosa Y te lo voy a decir una vez Tú te vas de mi casa y aquí no vuelvas ¿Tú sabes por qué? Porque gente como tú no va a llegar a ningún lado Tú eres un simple delivery Y nunca vas a tener una mujer como yo Y sí, te usé Y se puede decir que sí para mi beneficio Pero ya, grábate en la cabeza Que no quiero nada contigo Entiéndelo Vete de mi vida Vete de mi casa Que no te quiero volver a ver Sácalo de... Uy Uy Ay, mi amor Ay Dios mío Yo no entiendo por qué se coge tanta confianza De verdad que no De verdad que no Porque ven una mujer vulnerable, sola Se quieren aprovechar Suerte que tú estás aquí, mi amor Para lo que tú necesites Yo no quiero que ese tipo vuelva aquí Para lo que tú necesites Tú eres como un héroe Mira cómo te paraste así Y se me engrifaron los pelitos No, me da cuela la gente Ay, mi amor Tú me encantas De verdad que sí eres un héroe Sí, al que trabaja Que se levanta de madrugada Al que es sincero Que no juega contigo No te ofrece dinero Pero sí esta habilidad emocional Lo tratas así Como si fuera un relajo Pero yo me voy a superar Y aunque vaya de fracaso en fracaso No perderé el entusiasmo Y yo voy a triunfar en esta vida Se lo voy a demostrar Que yo no soy una basura Como ella cree que soy Ok amor Entonces los dos pies Ay, ¿cómo, cómo? ¿Por qué me dijiste? No mi amor, mi amor No, no, no Los dos pies no Mira Primero tú pones uno en el freno Y el otro en la palanca Aquí, el más grande el freno Exactamente Aquí en la palanca ¿No quieres nada mi amor? No bebé, mira Tú lo presiona Ay, qué nervioso No, no te pongas nerviosa Yo estoy aquí Ok, ahí voy Ay mi amor Qué emocionante Ok No bebé, no te asuste Mira Tú presiona el freno Suave Ok Ok, dale ahí Ella va con el sol Yo estoy aquí No te desesperes Mi amor Me da unos nervios De verdad que sí Hay un vehículo Mi amor ¿Qué hago? No, no, no Sigue Está un poquito lejos Está bien Sí No lo va soltando Él va subiendo solo No, no te asustaste No, tranquilo Me pones la mano en el corazón No, este es cuando tú aprendes Este vehículo es tuyo Ay, gracias mi bebé Tan bello Nada más cuidado ahí con ese carro El freno, ok Ok, ahora Vamos a correr un chismado Oye, te voy a acelerar Porque como que todo es más Te cuida, te cuida Esta estúpida Chocó el carro Ay, este carro que no es mío Ay, mi madre Ay, estará muerta ella No, yo mejor me voy Voy a decir que ella andaba sola Ay, ay, esta estúpida Adiándole Qué olor tan grande ¿Se puede ver aquí? Mi amor Qué bueno que llegaste Mi vida Mira cómo estoy ¿Quién es? ¿Viniste a ayudarte? Mi amor Vine a notificarte con mi abogado Porque yo necesito que me pague Mi vehículo como nuevo ¿Cómo que te pague tu vehículo, mi amor? Tú lo chocaste y te has destrozado Pero tú estabas enseñándome a conducir Tú estabas conmigo Yo no estaba contigo Tú lo tomaste y lo chocaste el vehículo Pero yo no tengo dinero Ni siquiera para pagar mi cirugía No sé Yo lo quiero nuevo Y quiero mi vehículo nuevo Pero tú estás bromeando No, esto no es una broma Mira cómo yo estoy Yo no me puedo mover Mi columna no puede más Eso no tengo que hacer, señorita Esperamos, ¿verdad? Pero mi amor, no te vayas Tienes 30 días, Becky ¡Robbie, Robbie, Robbie! Mi amor, no te vayas No, mi Dios mío No Espérate, ella va Ay Ay, ese era mi hombre ¡Gracias! Saludos ¿Usted me podría llamar el encargado o el dueño de este negocio? ¡Gracias! A su orden ¡Belgis! ¡Cristian! ¿Eres tú? ¿Y ese cambio? ¡Claro! Sí, soy yo Dios me ha bendecido Cuando salí aquella vez de tu casa Me propuse trabajar para avanzar, para crecer Y pude comprarle el colmado al jefe mío También he abierto tres colmados más en la ciudad y estoy aquí Gracias a Dios ¿Pero qué te pasó a ti? ¿Me dejamos sorprendido? Bueno, yo sabía que tú ibas a llegar muy lejos Siempre lo supe Y qué bueno que puedes tener negocio Y que has echado hacia adelante Yo creo que ahora podemos establecer una relación Ser felices tú y yo No No, mira Primero, dime ¿Qué te pasa? ¿Por qué tú estás en silla de ruedas? Yo tuve un accidente Y necesito operarme Necesito dinero Ando buscando como loca, desesperada Alguien que me ayude con ese dinero porque no tengo Necesito operarme, Cristian Ay Precisamente hoy yo le estaba pidiendo a Dios que me enviara una persona que necesitara Porque yo quiero dar por gracia lo que he recibido Y mira, yo estoy dispuesto a ayudarte Y soy feliz Yo soy feliz Porque conocí una joven que siendo delivery Luchó conmigo Trabajó conmigo Y gracias a ella He logrado esto que tengo Te voy a ayudar Para que te operen Te recuperes bien Voy a costear Todo lo que necesites Muchas gracias, mi amor Pero solo eso Me vas a ayudar Me vas a ayudar porque me amas ¿Verdad que sí? Te amo en el amor del Señor Te daré el dinero Y le pido a Dios Que te ayude Y tú también Humíllate ante Él Para que Él tenga misericordia Y pueda salir hacia adelante Yo te voy a ayudar con el dinero Pero solo eso Esa mujer me ayudó Luchó conmigo siendo un delivery Y ahora soy un empresario Y ella la señora Torres Dime, dame pasar por cara Espérate Mira, no voy a esperar otro día Aquí mismo te lo voy a dar Un cenado de 20 ¿Cuánto me dijiste que es la operación? Creo que tú me puedas ayudar Mira, hoy te voy a entregar esto Y cuando vayas a la clínica Yo estaré ahí Para costear todo Y que Dios te bendiga Humíllate ante Él Gracias El hombre que yo pensé Que iba a establecer mi vida Que iba a echar hacia adelante Tener un mejor futuro Me abandonó De la peor manera Y que a quien yo menosprecié Por estar de materialista Mira, hoy Prácticamente salva mi vida Con el dinero para la operación Ha echado hacia adelante Es un hombre feliz Y yo llena de miseria Y de desgracia Por ser una mujer Tan vanidosa Y tan mala Dios mío Definitivamente Debo de entregar mi vida a ti La Biblia dice Dios resiste a los soberbios Y da gracia a aquellos Que son humildes La soberbia El orgullo Es como un cáncer Que se disemina Por todo el cuerpo Y trae consigo Muerte Y destrucción Como pudimos ver En esta historia Aquella joven dama Trataba con desprecio Aquel humilde de Viveri Por el hecho De que el mismo No contaba con los recursos Que ella asumía Que eran necesarios Para ella tener Una vida de otro nivel Sin embargo La vida Le dio una gran lección Porque aquel hombre Por quien ella se inclinó Dejando de un lado Al humilde de Viveri La traicionó Y le cobró Muy alto precio Por el carro Que ella había accidentado Por el contrario Aquel de Viveri Se levantó Con la convicción De que su presente No era lo que Iba a determinar Quien él sería En el futuro Se concentró Y logró ser Un gran empresario Quien tuvo muchos Otros negocios Aquel hombre Le dio una lección De vida Ya que él le pagó Bien por mal Extendiendo su mano Amiga Y haciéndole saber Aquella joven Que el dinero Es algo de tercer plano Que lo más importante Es el amor Es necesario Que los jóvenes Y las jovencitas De este tiempo Valoren a las personas No por los bienes Que puedan poseer Sino más bien Por el humilde Y enorme corazón Que tengan Para con sus vidas Dios Les bendiga